La señorita María Sofía Peñalosa nos va a hacer una reseña del libro que cargamos. Con ustedes, María Sofía Peñalosa. Me voy a tratar el día de hoy sobre la interpretación de la obra en Galileo. Bueno, conozco a la doctora González y sé que he tenido que leer más de 80 libros en 3.000 años de estudio y empleo 25 meses para poder hacer realidad este proyecto en Galileo. Leyó la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. También leyó escrituras del Papa en 3.6 como Estatología, Introducción al Cristianismo, Infante de Jesús. En fin, de este libro es el total de la doctora. También leyó escrituras del Papa Francisco y de los títulos como Carlos Lava y Cristina Espana. Esta es la idea de la presunción del contexto de la obra. Otra cosa que contribuyen a esta característica es el hecho de que los jueces trabajan en su perspectiva o charla, que tiene muchos poemas, que al final de muchos poemas encontramos notas. Los jueces experiencian muchas diversidades de cada poema y están usando sus perspectivas para que leen, es decir, se indica el nombre del libro y el texto del cual el libro estaba saltando. Bueno, con respecto a los temas tratados en el libro, solo voy a explicar algunos. Tenemos el amor de Dios, el cual hizo que Jesucristo se mandara por nosotros, que es no necesario solamente el hecho de tener fe en Dios para ser considerados hijos de él. Otro tema importante es la observación frágica a la llegada de Cristo. En sí, este tema es el intímico y el tema del libro, el del amor de Dios. Y otro tema es los cinturos de Cristo. Solo voy a explicar dos. Uno es el propio igualitario tanto a varones como a mujeres. Esto lo tenemos en el programa de la Macarena. Y también tenemos el programa de la Macarena. Y también tenemos el programa de la Macarena. Mucho de esto es el programa de la Macarena, el nombre de Dios. Donde Pedro, al mencionar Jesús, en la ropa negado, esto da por la Macarena de la Macarena y su piedad. Y también tenemos el tema de la existencia de Dios. Este tema está basado en el libro de Stephen Hawking, en el cual se señala que si bien en el caso hay cosas inexistentes en este mundo, pero ese inexistente es existente en nuestro mundo. Esto, y teniendo en cuenta que no existe algo superior al supremo, da cuenta de existencia de Dios. Otro tema es el aporte que tenemos en el iglesia, como lo hicieron los apóstoles, los papas, los santos, los doctores de la fe. Otro tema importante también es la participación de cristianos. En estos dos últimos temas, el aporte como participación de cristianos, están muy vinculados. Por ejemplo, en el libro romano, los cristianos eran muy perseguidos. Estos tenían que encontrarse, reunirse en catacumbas, para poder enseñar en discursos o cantos, las palabras de Dios, sobre el evangelio, es decir, la vida de Jesucristo. Estos lo hicieron sin pensar, o mejor dicho, sin importar, ser luego exiliados por los labios. Estos retestos creo que son muy importantes y debemos arrasaltar. El hecho de tener su identidad a cuesta de todos. Y no lo hicieron con cinta calidad, lo hicieron, porque ellos también escribieron los ojos de la misma vida. Creo que eso debemos rescatar y aprender de esto. No ser cristianos porque nuestros padres o nuestros abuelos han sido, sino que no saben por qué lo queremos ser, por qué no estamos viviendo. Diciendo la historia, quiero recalcar la importancia de esta obra, porque esto, creo que esta obra, uno da más credibilidad de sus creencias. De esta manera podemos reafirmar, o quizás cambiar a sus creencias, pero nunca olvidar los valores y los respetos que nos debemos con los abogados. Agradezco la presencia de todos ustedes e invítale esta reunión a vosotros. Muchas gracias. Continuando con el programa, vienen las lecturas de algunos poemas, de estos hermosos poemas. Sabemos que está escrito en español y también en el idioma inglés, pero para nosotros esta lectura va a ser en español. Invito a Gabriela Esquejana. Acércate. Ella nos va a leer el poema Construcción del Alba. ¡Buenos aplausos! Buenas noches, hermanos y hermanas de invitados especiales. Mi nombre es Gabriela y hoy voy a leer el poema Construcción del Alba. A menudo lo llaman materia prima o potencia pura. El alma tiene que haber sido hecha de algo, ¿cierto? Solo en forma, esta materia se vuelve materia en el sentido físico. Si el alma está construida de esta materia, sí, es dentro, dentro de una persona física. Entonces, al morir, ¿qué pasa con el alma? Esta deja el cuerpo en una condición de potencia pura, mientras la materia física permanece como ella. Ahora, en el cuerpo vivo y escalable, reside un abismo de materia prima, constantemente conservada. Como resultado, la iniquidad del cuerpo necesitado está basada exclusivamente en la iniquidad del arte. Gracias. Gracias.